Mónica Acosta Sí, Mónica Acosta no es funcionaria de recursos humanos no es funcionaria tengo entendido en estos hospitales y está revociendo firme entonces renuncio públicamente una persona desconocida pero con esta familia entonces ustedes son del personal ¿cómo van a hacer mi pieza? y vienen a controlar a nosotros a pedirle firme ¿cómo te voy a firmar si yo digo eso? ¿me entendió? ahora en el otro momento en el otro momento o a mí me crees hola ¿sí, señor? ¿sí, señor? de canal 2 yo sí me mandaré en la foto como aquí en pleno quirófano en pleno quirófano en mi trabajo viene la gente personal a hostigarme ya no, yo quiero que vean ahora esta gente que aquí me está hostigando en mi trabajo en pleno desarrollo de una broncoscopía de una criatura y denuncio ante la prensa este hostigamiento el señor aquí se llama no, no tienen no tienen identificación permiso Marcos Mesa es uno me están hostigando en mi trabajo teniendo yo criatura grave y yo hasta le quiero retener a esta gente acá le quiero retener si te llegan dos minutos yo quiero mostrarle como categóricamente una denuncia pública del hostigamiento de que los médicos son objeto en esta hospital aquí está el señor Frank Bill y Marcos Mesa Marcos Mesa yo le voy a esperar yo porque aquí yo salgo al pasillo y ya dicen que abandono mi trabajo y yo estoy ahora con una criatura pero voy a salir al patio en frente a hacer toda esta denuncia voy a firmar yo también llámeme nomás cuando estén aquí y yo le doy otra vez la foto de estas dos personas que vienen a hostigar al personal